El amor es lo más bello Que a uno le puede pasar Fue de pronto sin quererlo Como el viento se nos va Lo digo por experiencia Por lo que a mí me pasó Yo pensando en su firmeza Pero me desengaño Yo pensando en su firmeza Pero me desengaño Dicen que el amor es ciego Solo puedes evitar En corazón es sincero No cabe la falsedad Angustiado en mi silencio Te extraño porque no estás Es tan grande este tormento Del cual no puedo escapar Angustiado en mi silencio Te extraño porque no estás Es tan grande este tormento Del cual no puedo escapar Me dejó solito Me dejó llorando Con el alma herida Y descontrolado Me dejó solito Me dejó llorando Con el alma herida Y descontrolado El amor es como el viento Como viene se nos va Cuando angela detenerlo No lo puedes alcanzar Me dejó solito Me dejó llorando Con el alma herida Y descontrolado Y en Turumpaco Emilio Jaracet Me dejó llorando Me dejó llorando ね Me dejó solito, me dejó llorando con el alma herida y descontrolado Me dejó solito, me dejó llorando con el alma herida y descontrolado Son en vano mis intentos en tu mundo soñador Si hay otro en tus sentimientos me declaro perdedor Me dejó solito, me dejó llorando con el alma herida y descontrolado Me dejó solito, me dejó llorando con el alma herida y descontrolado